Y dime si está todo a tu gusto, 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 y el gusto es mío, y el gusto es mío. Bueno, pues tenemos hoy, me has dicho, un risotto. Eso es. Así, así en italiano. Vamos a hacer un arrocito, para estos días de fiesta, ¿no? Que también le apetece, el arroz siempre es un buen plato que llena... Que llena, ¿no? Que hay que llenar, hay que empapar. Bueno, pues cuéntanos los ingredientes del risotto. Tenemos arroz tipo carnaroli, que es el que se usan en Italia para hacer el risotto. Un arroz que tiene mucha más fécula y liga mucho más. Luego un poco de cebolla, un poquito de ajo. La cebollita la gastamos de aquí del País de Fuentes. Estas setas que son trompeta de la muerte, que las tengo ya salteadas, que me las han traído del Pirineo. Las han traído mi padre del Pirineo. Y luego, cuando tengamos el risotto hecho, le haremos un velo de gelatina con caldo de cebolla. Esto, como es un poquito complicado, explicaremos que se hace con gelatina, cola de pescado y con agar agar. Y que el resultado es este. Muy bien. Bueno, pues a empezar, pues por el principio. Vamos a apitar. Buena cebolla. Y nada, la vamos a ir pochando. Un poquito de aceite. Y un limpecito de ajo. Sí, me decías que tenéis dos... De gordosalones. El cerrado. Y este, pues el abierto. O pues el cerrado también para reuniones. Y entonces podemos igual dar una mesa grande. De 20, 30 personas. Pues tampoco mucha capacidad, tampoco tenemos. ¿Qué te iba a decir? Trompeta de la muerte, caña de sal a cebolla, que dices que te ha traído tu padre del Pirineo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vive allí. No, vive aquí, pero le gusta... Ah, le gusta ir a coger setas. Le gusta ir a coger setas. Y me trae, me trae, me trae, me trae, me trae un producto fresco de... O sea, que no te privas de nada. Tienes la huerta, el miralbueno, para tener verdura fresca. Producto de primera, eso es. De primera. Y encima tu padre, que te ha traído las setas, pues qué más se puede pedir. Bueno. Pues ahora dejaremos que se poche esto, para añadir el arroz. Y terminamos el risotto. Bueno, pues ya tenemos las trompetas de la muerte. La cebolla de Fuentes, bien picadita, está todo pochando. Y seguimos. Ahora añadimos el arroz. Este arroz tarda unos 20 minutos en cocer. Y el secreto, bueno, lo que hay que hacer para hacer un buen risotto, es echarle el caldo poco a poco. Por supuesto, un buen caldo. Aquí tenemos un caldo de carne. Es este, ¿verdad? Y lo añadiremos, iremos añadiendo poco a poco. Y dándole vueltas despacito. ¿Quieres que te lo vaya echando yo? Sí, échale un poquito. Para que vaya cociendo. El arroz era carnaroli. Eso es. Vale, déjalo ahí, que vaya cociendo despacito. Y le vamos añadiendo caldo conforme nos va pidiendo. Hasta los 20 minutos que esté ya prácticamente cocido. Vamos añadiendo caldo de carne. Lo vamos probando, lo vamos probando hasta que lo dejemos al dente. Y cuando casi está al dente terminamos el plato con la mantequilla y el parmesano. Bueno, pues 20 minutos más o menos. Ya tenemos el risotto al dente. Te he traído el plato de presentación que me habíais preparado. Bueno, ¿y cómo seguimos, David? Vamos a terminar el risotto con la mantequilla y el parmesano. Venga. La mantequilla se la he hecho yo y el parmesano dejo a que se lo eche esto. Venga. Vamos a poner un poquito de mantequilla. Y el parmesano se lo he hecho así. Échale, parmesano. Échale bastante, bastante. Que me dé buen saborcito. Vale, aquí todo italiano. Risotto. ¿Y qué más? Y parmesano. De arroz conneroli. ¡Hala, venga! Más queso. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí vemos ya cómo va ligando todo el arroz. Bueno. Y nos falta el nivelo. Esto, ¿qué me lo tienes que contar? Sí. Porque aquí me has dicho la cola de pescado y agar agar. Eso es, pues aquí tomamos caldo de cebolla. Cogemos cebolla de fuentes, la pochamos bien, la reducimos bien. Y con ese caldo que nos suelta, lo tenemos ahí bien concentrado. Y a esto le añadimos unas colas de pescado, que es gelatina neutra, que hay que rehidratarla previamente. Y agar agar. Diferencia entre una y otra. Esta, el agar agar es vegetal, la cola de pescado es animal. Esa soporta temperatura y esta no. Entonces, conseguimos con eso hacer esta gelatina. Es de cebolla y con esto, ahí ya pegamos el risotto, que huele fantástico, montamos el plato. Lo tenemos todo bien, como ha ligado con la fécula hasta que suelta el arroz y con la ayuda hasta el parmesano. Y qué difícil es hacer un buen risotto. Este con el toque grado de parmesano está fabuloso. Sí, ¿no? O sea que ha sido mi toque de parmesano. Por supuesto. Es que al final hay muchos que quedan ahí. Yo no lo consigo. Muchas veces me quedan así como mi mazacote, como un engrudo. Es cuestión de echarle un poquito más de caldo, un poquito más de mantequilla. Ir jugando, ¿no? Sí. Y ahora cogemos lo que es el caldo de cebolla, lo recortamos un poquito. Y se lo ponemos aquí encima. Y con esto le daríamos un golpecito de horno, se nos fundiría lo que es el velo. Lo justo para que recubra el risotto. Y ahora tenemos listo. Y perfecto. Aquí tenemos el risotto de setas con el velo de cebolla. Bueno, David, pues un plato perfecto y sensacional. Me ha gustado mucho lo de la gelatina, ¿eh? Le falta ese puntito de horno, ¿no? Para que ese velo cubriera. Cubre y se queda un poco dando. O al manto el risotto. Ya quedaría perfecto. Y dime si está todo a tu gusto, 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 a tu gusto. Y el gusto es mío. Y el gusto es mío. Y el gusto es mío. Pero y el gusto es mío. Porque tú no lo hacía. Ni lo hacía Galileo. Y lo hacía muy bien ahora. Muy bien. Y el gusto y yo.